Ese subo bueno Ese subo bueno y el subo fácil Lo acabo de meter una borradita ahí Interesante Todo entre grados, horrible man Horrible, se me confundieron los audios Cuando fui al este Al Sony Vegas Y las pistas todas estaban confundidas La música, mi voz Y el juego Todo está entre grados, todas las pistas estaban iguales Fue como que carajo loco Carajo man 30 segundos para los útidos Se han generado súbditos Bueno, iba a sacar lo crítico Pero me sacaron La porquería de Akali Así que tengo que enseñarle humildad Es que lo inscribí en un colegio Especializado Que la mensualidad vale 300 ¡390 dólares la mensualidad! Ah, cuando estaba con la madre Estaba en una mensualidad de 50 Pero loco Con mensualidad de 50 Ya es mucho Siendo que un colegio normal Te toca como Año a año, ¿no? Brutal, loco Brutal Toma Toma por basura Porque juega un campeón de verdad Toma basura Toma basura Juega un campeón de verdad Asquerosa Crítico No, no lo puedo llevar crítico Contra una Akali Loco Si me sacaba un tanque A lo mejor la juego a la siguiente La juego crítico La siguiente partida Pan con En su vida con chifle No, ni con pan Ni con chifle O sea, me gusta más con chifle Pero yo ni le pongo chifle Man Ya se me hace mucha huevada También Yo tengo amigos Que me dicen No, man Pero es que, loco Come, loco Come ¿Por qué te guardas la plata? Y es como que No sé, man Es como que Siempre economizo en todo Para que aprendas Humildad Basurita O sea, yo ni ají Le pongo Bueno, si le pongo ají Pero casi no le pongo nada Antes ni sale Ponía las cosas Y no era por gastar Me refiero al chifle Si es más innecesario Porque no No me aporta nada A la comida Claro Más que Ajá Y Entonces lo pongo así nomás Has jugado a Cali Sí Súmale el transporte diario 390 Transporte diario De gastar como unos 20 dólares en transporte Todos los días O sea, me refiero Al mes La comida Sí, man Estás teniendo como unos 600 dólares O 500 dólares mensuales En gastos En tu hijo, loco No, man El Andy Es que lo que pasa Es que el Andy Antes me donaba bastante Pero, ¿sabes? No es un buen tripulante Preferió literalmente A su hijo Antes que a mí Yo no sé Pero para mí Eso no es un buen tripulante Juegate en mi cuenta Juegate en mi cuenta, Capi Juan Carlos Muchas gracias Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? Saludos, Salis ¿Sabe? Igual me siento mucho más relajado Para hacer contenido En streams Que antes, la verdad Antes estaba como muy Fatigado De cosas Por ejemplo Ha llegado gente A cierta entería De Span hoy Simplemente no le he hecho Mucho caso Pero Pero, por ejemplo En las partidas Del canal de YouTube No ha sido así Yo sí me he estresado Bastante por el mismo tema Porque de repente Como que me enfoco mucho En En ese tipo de cosas Y me cuestiono Otras cosas, ¿no? La mente y esa No sé qué está pasando Pues no sé Mira empanadas Si tú no sabes Yo qué voy a saber, loco Toma, Caldeme Yo con basura Para que aprendas A usar a un campeón De verdad Le hago la 13-14, gente ¡Ajá! ¡Te tengo basurita! ¡Explota! Ese es muy fácil, ¿no? ¿Cómo cayó en eso, loco? Te desagrada Cali Por... El S del humo Se me hace muy roto Esa huevada Mira nada más Ese farmeo perfecto Farmeo perfecto Bien pasivo a la Cali No, a la cualquiera Cali Le doy, dice Rosy Méndez Un pick Capi Que hasta tu equipo Te quiera flamear Por favor Ah, es una Yumi Top Pero para qué quieren que me flameen Si igualmente van a tener razón Por flamearme Por andar trolendo Con una Yumi Top A Cali le pasó como a Gustavo De Breaking Bad No me he visto Breaking Bad Me vi creo que dos episodios De Breaking Bad Lo vi interesante Y luego se me olvidó De seguir la serie Y ya Toma Toma basura Eso quieres Toma Racha sangrienta Del enemigo Wow Racha sangrienta Uy Auxilio Pervertido Pícale man Pícale No man El Chogat Ya duérmanlo Man Como a los perros Loco A ese man Si lo deben dormir Duerman Al Chogat Por favor Me agarro el pie Que porquería man Como te vas a quedar A uno de vida Dejan Afe Me agarro el pie Toma ¡Auxilio! ¡No! Quiero hacer cosas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Están pendeísimos! ¡No! ¿Qué carajos? ¿Cómo no se dieron cuenta? Los tipos ¿Qué acaba de pasar? ¿Dónde está la Nico? ¿Dónde está la Nico? No, loco Deja eso ahí ¡Corre! ¡Pícale, man! ¡No! 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 ¡Toma, basura! No, loco. ¡No me hagas esto, por favor! ¡Soy toleado! ¿Por qué no me voy allá? Porque no me gusta mucho la plataforma de allá. El animato no me agrada mucho. Ya estoy, por ejemplo, mira... Luis Márquez, Asriel Escobar. Juan Solis, Bapi, Juan Grillo, Esteban Yones. Bueno, por ejemplo, Juan Carlos Tapia hoy me comentó y me cayó bien. Fernando, Paul Hex, Fabrizio Lío. Son personas que tienen mucho tiempo aquí en mi stream. Y si yo me voy por allá, yo no podría verlos. Y no me gusta mucho la idea. Porque incluso yo tengo niveles de confianza dependiendo del seguidor. Y si ese seguidor tiene donde me mato por allá y yo no sé ni quién chucha de él es. ¡Ey! ¿Pero qué te pasa, amigo? ¡Explota! Entonces, podría llegarlo a banear incluso. Y ese tipo de cosas así. No me gusta esa plataforma. Por esa razón. Aparte que hay demasiados papulinses allá, loco. Esa huevada ya no... No lo comparto mucho. Porque yo si me pongo bien existencial de repente. Entonces... Luego me empiezo a preguntar. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué piensan eso? Huevas así. Dice 500 estrellas por llana de carry con bastante velocidad de ataque. 500 estrellas por llana con bastante velocidad de ataque. Tengo partidas con ella y está rota. A ver, juego la llana si alguien más se pone 500 estrellas. O sea, que Rafael y Alic más coopero con las 500 estrellas y juego la llana. Porque ya he jugado llana de... Y no es tan... No es tan fácil el campeón. Por lo juego, eh. ¿Qué son papulinses? Es un papu, pero ¿qué es lince? ¿Qué te pasa, desgraciado? Toma. 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 Píquele, píquele, píquele. Como que sospechaba, ¿sabes? Como que sospechaba, pero... Dijo, no, no creo. Ya mucho tiempo pasó. Los fandoms son bien tóxicos. Más tóxicos ya. Sí, yo no me llevo muy bien con la toxicidad, la verdad. Yo soy una persona que puede llegar a ser mucho tipo de amor y paz. Pero también sé sacar las garras, ¿me entiendes? Y... Y no me gusta mucho andar así... Aleccionando ratas. Y bueno... Ese es subo bueno. Ese es subo bueno y el subo fácil, eh. Lo acabo de meter una borradita ahí. Interesante. Dice... Eso, mijo, ya firmó. ¡Ah! ¡Me amenazas! Eso... Eso es una amenaza, gente. Ha muerto un dañado. A ver, ¿qué me le saco? ¿Quién más da oro? La bot. No. ¡No! ¡Qué porquería, man, loco! ¡Qué porquería! ¡Qué pedazos de porquería los dos esos! ¡Pero, loco! ¡Agarra uno! Dice, y Nico. ¿Por qué no hace el objetivo? ¡Uy, corre! ¡No! ¡Ay, lo mató! ¡No, man! ¡No, man! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cero objetivos del jungla! ¡No, man! ¿Entonces ya, Nahad? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡No, Celia! ¡No! ¡Déjalo de trabado! ¡No, se lo llevo! ¡Maf, por qué la serafina está haciendo split! ¡Un support haciendo split! ¡Un jungla que no hace objetivos! ¡Todo mal! ¡Soy una planta! ¡No! 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 ¡Se va, loco! ¡Se va! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Muérdalo, man! ¡Loco! ¡Pero alguien dé visión, loco! ¡Den visión! ¡No! 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 ¡Malditos! ¡Malditos! ¡No! ¡Es un bebé! ¡No! El carriado llora Todo mal voy a decir Tengo que sacarme el rabado Ayúdeme que tengo que tirar el heraldo Bobo hijo EP dice ¿Cuántas P tienes? 404 Un minuto quiteando man Corre no Te va la lengua de tierra Es un genio Ayuden malditos Epale loco Uy no quiere agarrar esto Ahí te va loco Vamos a dar la vuelta Ahorita retornamos man Ay no man Se fue man El heraldo ¿Por qué no tapas el mapa? No es necesario Estamos jugando en lo alto Uy Con gente honesta Saludos Luis El título se va a llamar Me dice que saqué ticket Y no saqué ticket Ha vuelto un enemigo Un minión rotando man El minión rotación chicos No No Auxilio Auxilio No Ponte ahí No No Me traicionó el club No man Este equipo de mierda Loco Que me tocó Que me tocó Que me tocó El jing man El jing viendo Viendo un minión Siendo en la jungla Todo normal crack Tengo la venida de decir Que ejecutan las personas malas En el all A quienes deberíamos ejecutar En esa partida Tengo la maña De decir que lo ejecuten A las personas malas En LOL Clonación Vamos 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 Todos juntos Corre No Estoy morido Estoy morido No No Malditos GG No hay team Se perdió Se perdió Gente ¿Será que le quita la pasiva? ¿Puede que le un básico? Eso Bien El Chobat Lo va a comer Bien Man Pero es que el tank Pero peguenla Eso Péguenla acá Pega pedazo de mono Como dice la reina Como dice la reina de corazones Que le corten la chompa Al eco Es big man ¿Qué? ¿Qué estoy observando? Es demasiado Es demasiado Es muy épico Cosas de Delo Cloaca Cloaca Tapada Cinco Y no Precisamente Por la lluvia Man Es que claro Ellos tienen que Hacer la de Tu enemigo No debe saber Tu siguiente movimiento No Me mata No Muere Me la lluvia No Dice Como carrea Ja 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 Como Como llora Voy a poner Te está culpando el eco Regala el drag Y dice No te El eco man Quiero perderla Acá caliento Vanitos Dice A ver Vamos a ver Si es cierto Eso fue hace No calientes Mucho Que ya perdiste Tres en menos De veinticuatro horas Y seguidas Papeado Man La penetración No No porque Porque Eso es de Rapitas Es de que Lleva 40 partidas Comentando Loco Pero Será fin Loco Vamos Que pendejada Que pendejada Loco Ese man Salió corriendo La base Dice Pero Man Pero si eres el que va perdiendo varias partidas El eco tiene delirios de challenger Man Güe perra Man Corre El set man Salven a Willy Ofrezco A este eco Como sacrificio Y lo tiras No Y lo tiras Al público Así A la hoguera Man Soy un guar Un pasito más acá Un pasito más de acá No man No Pique Corran Mío Mío Yo tengo pinturas ¡Suscríbete! 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 ¿Sospechan? ¡No! ¡Sospechan! ¡No! ¡Sí sospechan, loco! ¡Corre, loco! ¡No! Él sabía cosas Esquivo, derecha, izquierda Derecha, izquierda, derecha Maldita sea, man, no Man, que tremendo cálculo Lo temió bien, iba a flashear yo Hora de que pierdas, mi hijo ¿Qué le pasa al eco, man? Man, con Anivia Entregan mucho de mi equipo con el muro El Jin ya no confía, man Ellos sabían, ahí Almo Es una masacre Ah, una fruta, man El mejor camuflaje Vamos a spamearle Soy una fruta, man Pícale, man No No tengo No me lo robó, man Nada de lo que puedes llegar a ver Es real Todo es una mentira Todo es falso Corran para el otro lado Alguien me salva Normal, no, no, no Me puso el extenuar Deja el visaje, loco Algo que se me hace curioso Es que se salen frutas En lugares aleatorios Oh, no, 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 no Uy, no Lo alcanzó Se lo alcancé a llevar Al menos Oh, no, no, no No, 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 no Uy, me muero Me muero Me muero Déjenme Pero el chover está peleando Contra los minions, man Dale, minions Saca la torre Tú puedes Bien Terminen puro Lamentada Lamentada Sofía Por ahí está Dice Ayúdame Ya se me dio No, no se me dio No se me dio No se me dio A ver Es hora De la infiltración Chicos Duerman como A perra A la Sofía Loco Pero por qué te pones En medio de los dos clones Wow 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 Triple clone No Loco Como pueden ser Como tan mal Ambos Copia la huevada Loco Copia la huevada Man Un flip Lo tengo Uy Uy No cayó Man No cayó Man Toma Eso quieres Eso quieres Basura Eso quieres Los esos Man El este Ay Qué risa Man Tienes 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 ¡Vámonos, mani! Esa cosa está muy tanque. ¡Uy, qué buena última! La primera última es buena que se lanzará a Seraphim. Y Zignico dice, ya, ya, no llores. ¡Zignico, si gracias a mí la partida avanzó hace un minuto! Y Zigni lo sucia antes. ¡Pícale! ¡Hemos ganado dos pájaros en un día! ¡Partida para Facebook, Ecoflammer, Nico Divertida y partida para YouTube, gente! ¡Todo en uno solo! ¡Lo logré, victoria! ¡Gracias! ¡Gracias!